La Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima supervisó el avance de la obra de asfaltado de 6 kilómetros de la carretera Pampa de los Perros, en el distrito de Guaral, en la provincia del mismo nombre. Para ello, se emplea en dos frentes, motoniveladoras, rodillos vibradores, cisternas, cargadores frontales y volquetes de lentidad regional, que operan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, ahorita estamos en la progresiva 12 más 640. Como ustedes puedan ya constatar, nosotros ya hemos colocado a lo largo de la parte que nos corresponde, hemos colocado a su base y en estos momentos ya estamos dedicándonos a colocar la base. Esta base va a tener una altura de 20 centímetros y estamos viendo que la maquinaria está trabajando arduamente, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este momento ya los porquetes están colocando todo lo que es el material de agregado y los rodillos, tenemos dos rodillos trabajando, tenemos motoniveladoras, tenemos cisterna. Y como ustedes verán, pues la vía está quedando bien ancha. Mientras tanto, los trabajos están centralizados en la colocación de una base de 20 centímetros, por lo que diariamente se realizan los estudios de mecánica de suelos, para que esté bien compactada la vía de acceso. El titular de transportes, ingeniero Luis Jiménez Sánchez, sostuvo que la ejecución de la infraestructura vial tiene un costo superior a los 3.800.000 soles y probablemente esta se culmine en el mes de julio. Bueno, sí, nosotros ahora estamos a un buen avance, no estamos dentro de los plazos, es más, vamos a tratar de acortar el plazo. Acá no tenemos problemas con un paro por la parte de la maquinaria, la maquinaria es nueva totalmente. Y también con esto estamos también paralelamente haciendo las obras de arte, algunas alcantarillas que se tenían que hacer. Hemos tenido que hacer algunos cambios porque había un terreno que había una interferencia. Ya hemos solucionado el tema y como ustedes han podido apreciar desde donde corresponde, desde la altura del kilómetro 6-7, todo esto ya está prácticamente concluido. Bueno, se están haciendo por etapas, porque primero se ha hecho lo que es la etapa del arrasante, que se ha hecho un cierto tramo, se ha mejorado, es el perfilado y compactado. Se ha hecho hecho la subbase y la base que estamos, bueno, este tramo es la subbase, ¿no? Con un espesor de, bueno, la subbase es con un espesor de 15, que especifican el expediente, y la base es con un espesor de 20 centímetros. Por otro lado, el funcionario regional anunció para la próxima semana el inicio de una obra similar en el trayecto de obra Jiyocanta, destinándose recursos institucionales, convirtiéndose en una ruta estratégica que integrará a varios pueblos, además de promover el turismo y la gastronomía de la zona altoandina.